Esta es una mañanita que cantaba el retadillo A las flores más bonitas se las cantamos así Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió El día que tuvo aceite, nacieron todas las flores Y las pilas del caudismo, cantaron los Luis Señor Ya viene amaneciendo y a la luz del día los dio Levantame de mañana, mira que ya amaneció Feliz cumpleaños a vos, feliz cumpleaños a vos Te deseamos, Jan Baljan, también yo La Dina y la Lete no se levanta Feliz cumpleaños a vos Feliz cumpleaños a vos Feliz cumpleaños a vos, chico de Dios Feliz cumpleaños a vos Feliz cumpleaños a vos Feliz cumpleaños a vos